Necesito saber tu sospecha por dónde pasa, digamos, porque vos decís, mañana va a haber novedades, entiendo que no me las puedas contar. Mi sospecha por dónde pasa es la siguiente. Si Elian tiene cuatro altercados en General Rodríguez, que es propio que al único que le van a querer sacar plata, sabe, y de los cuatro altercados, tres va y se desvive el doctor Segal para agarrar la causa de esto. Es algo que hay... O sea, es que hay un ensañamiento de darle... La pregunta es, Miguel Ángel, Elian, ¿sentís que confía o no confía en la justicia? Elian nunca pensaba que iba a llegar a la justicia. Pues claramente en la discusión que ustedes estaban teniendo... Porque era era y todo pasaba. Hasta que Elian empezó a hacer una moneda. Cuando Elian empezó a hacer una moneda, las cosas le cambiaron, antes lo alzaban. Pero claro, ¿crees que la justicia no le perdona de alguna manera? Que sea un... La justicia... Por supuesto estoy pensando, no como pienso yo, que sea un negro villero exitoso. Lo estoy diciendo así a propósito, vos me entendés. Y para que yo lo entiendas. Claro, no, 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 no para que vos lo entiendas. Por reproducir una posible lógica de cierta parte... Para que lo entiendas, yo hay mucha gente que está en el tema seguro. Claro, que puede pensar así, que puede pensar así. ¿Hay algo de eso? Sí, mucho de eso. ¿Sí? Sí. Porque Elian cuando no tenía una moneda, tenía los mismos problemas que tiene ahora, que se peleaban con amigos, se peleaban las bandas, y nunca lo habían llevado detenido. Y no caía, y no caía. No, y nunca venía un abogado a hacerle una demanda. Ahora se pelean los abogados por hacerle una demanda. Mañana, no es que yo hablo por hablar, mañana se van a enterar el ejército de abogados, que dice yo quiero ser abogado de Elian. Pero ¿y por qué mañana y no hoy? Y ahora, tengo hasta la palabra, hasta la palabra, de Seagal, diciendo yo quiero ser abogado de Elian. Y no de hace mucho, hace... Ahora, pero Miguel Ángel, ¿cuál sería la, digamos, hemos visto todos los videos, y lo hemos mostrado aquí? ¿Cuál sería, digamos, su verdad o la verdad que usted maneja? Porque no se entiende. La verdad es lo que me expresó Elian. ¿Qué te dijo? Se pudrió en el barrio, me llamaron, no le iba a dejar tirar a los chicos, fui y bueno. Discutimos con Torres. Acá hay algo interesante, Miguel, vos hablás de Elian y de una conducta que antes no era condenada, porque no era famosa. Era una pelea más de barrio, sí. Era una pelea más de barrio y ahora sí. A Elian le cambió mucho la vida. Completamente. Completamente. Y sin embargo, no cambió en ese aspecto. Le cambió la vida completamente. Lo que no le cambiaron fueron los amigos. Y se le sumaron otros amigotes, que no son estos chicos que fuman porro. No, no. Son hijos de acaudalados, que no tienen una joda de fumarse un porro o ir a tomarse una cerveza, birra, como le dicen ellos, todas estas cosas. Pero esas personas que están nombrando, ¿son buenas juntas o malas juntas? No, obvio que son malas. O sea, a vos no te gusta la gente que está rodeando a tu hijo. Los chiquitos que están ahí terminan a la mañana. No te gusta la gente que rodea. Estas juntas grandes siguen, exacto. Pero vos no considerás, Miguel Ángel, también, que Elegante, al haber crecido a este nivel de popularidad, él también debería tener una actitud diferente de que lo llamen los amigos e ir a pelearse, porque también yo tengo entendido que Elegante estaba en otro lugar y él va, se traslada al lugar del conflicto. ¿No crees que él en el medio podría haber tomado 20 decisiones diferentes a las que tomó? Sí, 20, no, más todavía. No se olviden, por este lado, tómenlo, que Elian no es un estudiante universitario. Yo me expreso así, me como las cese, pero he estudiado demasiado. Elian es un chico criado en un barrio, no con necesidades porque siempre tuvo lo primordial. Si él quería vender empanadas o barbís o todas esas cosas, era porque quería tener su plata y llegar a hacer lo que es, porque a los 12 años jugaban con un micrófono y la madre me decía, Ángel, necesito 300 pesos, valía, no sé, no acuerdo el monto, para comprar un micrófono. Y yo, que me quedé laburando para estudiar, le decía que agarra una pala en pico, que es un micrófono. ¿Me entienden? Elian llegó a lo que es por él. Está bien, papá, pero yo me pregunto lo siguiente. Viendo el éxito que tiene, viendo la popularidad que tiene, llegó a Olivos, llegó a lo más alto, ¿no tiene que tener otra conducta de vida? Sí, seguro. Esta lista de causas que ayer leíamos, de violencia, de pegar culatazos, de violencia económica, doméstica, bueno, nada, no me voy a cansar. Si no será eso, todas esas cosas. No, 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 después discutimos si son armadas o no. Digo, él tiene actitudes raras que él debería controlar al ser una persona pública. ¿Por qué no nos discutimos después que sabemos las verdades y son armadas o no? Claro, está bien. Está muy bien, porque si no, se generaliza todo. Si no, seguimos opinando, porque a Elian le darían una condena por supuesto.